Hoy Espérate Te busqué Me hizo falta estar contigo Quise rozar tu mirada Hoy Te pensé Te extrañé Añoré sentir tu mano Sobre mi piel Y mi alma Tú viajando por la adversidad Yo volando Sin poder asimilar Que detrás de cada límite Estoy Hoy Sin querer Te miré Vi tu foto Y me transporté Al calor De tus besos Y te acaricie Te tomé Te llené Paso a paso Cada espacio Pude esquivar La contrariedad Tu alma sabe Mientras viajas Por tu adversidad Mientras vuelo Sin poder asegurar Que a pesar de cada límite Estoy Siempre seguro Que Más allá de toda lógica Salgo a toda Reconciliación Y detrás de cada límite Estoy Hoy 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 Desperte Te Busqué Te Hizo falta estar contigo Hoy Amén.